hola familia cuesta espero que estén muy pero muy pero muy bien y si chicos como vieron en el título vamos a estar reaccionando a reaccionando a mis suscriptores esto ya lo había hecho en mi antiguo canal que tenía que ya no está muchos deben acordar así que nada ha vuelto esto de reaccionar a sus temas a sus talentos chicos así que si queréis que reaccione a un tema tuyo a lo que sea ya sea si sos dibujante lo que fuese solamente mandame un mensaje a contactos la tuchis arroba gmail.com igualmente te voy a estar dejando todo el link en la cajita de descripción nada simplemente mandarme el link del vídeo de tu canal de lo que sea para que yo pueda reaccionarlo esto lo vamos a estar haciendo cada 15 días tal vez no lo sé pero nada mándame un correo y hoy empezaremos con dice el mundo misterioso así que nada comencemos con este vídeo que realmente acaba de salir por eso lo he querido reaccionar ah 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 para ahora lo voy a frenar acá ya saben por qué realmente me mola muchísimo cómo ha empezado porque me hace acordar no me acuerdo no era la play era otro creo que era el sega no me acuerdo pero había otro también que con el cual jugamos aparte ese sonido también era de eso su voz ya la conocía porque he escuchado varios covers varios temas que él tiene en su canal y realmente es una pasada ustedes no sé cuándo verán este tema pero este tema ha salido hoy domingo ustedes no sé cuándo lo verán así que nada y es muy cierto lo que dijo al principio sobre la infancia no que todo antes era mucho más fácil yo no sé cómo llegué aquí perdido en lo oscuro me quedé sin ti perdido en lo oscuro me quedé sin ti mundo misterioso no puedo salir porque lo de todo tan distinto no quiero sufrí otra vez pero me caigo al abismo y que tiene una voz tan increíble chicos me hace acordar a un cantante no lo voy a decir obviamente me gusta mucho el estribillo tengo que despertar es un problema menor lo puedo solucionar mi chica me ve raro yo nunca pude cambiar todo deshabitado esto no puede pasar pero tengo lo que quiero y más es la soledad no puedo respirar cuando caigo al mar intento subir pero sólo sé bajar hace frío me baby si me va a venir a buscar tengo el diablo en mi habitación contando los pesos quiero ir a la cima no puedo llegar ileso me tienes preso con todo tu peso dime qué quieres de sentir la razón se me masses os aqui se tiene hasta mi huesos yo no sé cómo llegué aquí perdido en lo oscuro me quedé sin ti perdido en lo oscuro me quedé sin ti perdido en luz ¡Suscríbete al canal! Vuelvo a pelear, sueño conseguir, pierdo sueño por llegar, estoy solo solamente, me entero un poco más Sé que moriré, pero moriré en el intento, encadenado al pasado con el futuro incierto Sé que moriré, pero moriré en el intento, es que si nunca lo intentas Me comprometo a no quedarme quieto, improvisando mi destino hasta alcanzar el cielo Yo no sé cómo llegué aquí, perdido en lo oscuro me quedé sin ti Perdido en lo oscuro me quedé sin ti, mundo misterioso no puedo salir Es que me río porque me hace acordar demasiado Cuidado a ese cantante Mundo misterioso dice él De repente Wow Quedarse atrapado en el pasado Ese final que tuvo de cierre de puerta Fue increíble Realmente es que el mundo es misterioso no Es como entrar a otro mundo Ok, no sé lo que quise decir Realmente es un tema increíble que valió muchísimo la pena esperarlo Realmente si este chico sigue así va a tener un futuro super La imagen del fondo, el diseño es genial Me ha encantado que haya comenzado así como No sé, fue algo totalmente distinto que jamás he visto Tal vez hay otros de ustedes que lo haya visto No sé chicos, pero me pareció algo totalmente No me sale la palabra Algo totalmente mágico No me lo esperaba que fuera así Una letra, una voz La base que he utilizado fue increíble Un 10 de 10 Les dejaré el link en la cajita de descripción Y nada, gracias por dejar Que vos seas el primero a quien reaccione Así que nada chicos Ustedes ya saben Que si quieren que reaccione a alguno de sus temas No importa de qué género sea O si son artistas Si quieren que reaccionen a sus dibujos Nada, simplemente déjenmelo en mi email Contactanatuchis.gmail.com Un 10 de 10 para este tema impresionante Y nada, espero que saque más y más temas Porque realmente es una pasada No tengo más nada por decir Voy a descubrir sus talentos Así que mándenme Y nosotros nos volvemos a encontrar un próximo viernes Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutarla bien Bye Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!